Quiero aclarar una cosa, el resumen que yo les ve de patogenia tiene que ser completo, ¿ya? ¿Qué significa? Patogenia, ¿qué les dice a ustedes? Desde cómo ingresan los virus al organismo, ¿ya? Las vías de transmisión que son muy parecidas a las que no son vías. ¿Qué pasa cuando se fueron del ciclo de la infección? Tal como era ruta de entrada, multiplicación y evasión de la primera línea de defensa, etc. Todo eso tiene que ser hablado de los virus. Entonces, no es un trabajo no tan completo, es un trabajo difícil. Por eso nosotros dimos un proceso, porque si era tomar algo y sumar, no, es algo como un virus, porque tienen que tratar de tener tres autores como un virus. Ojalá libros, porque libros son realidad para nosotros, y revistas científicas, ¿ok? Eso es cuando yo digo, yo cuando digo yo no estoy hablando de página web, yo estoy hablando de una revista científica, eso para mí es referencia, y segundo es referencia a libros. El Murray, súper bien en cuanto a patogenia. El Yahweh, que nosotros vemos con unas compañías de ustedes, también bien en cuanto a patogenia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer ustedes? ¿Qué tienen que hacer ustedes, chiquillas? Tienen que ver cómo ingresa, cuál es la ruta de ingreso de los virus al ser humano. ¿Qué pasa? Porque los virus tienen dos tipos de cosas bien interesantes. Hay una primera multiplicación en lugar de contacto con el ser humano. Por ejemplo, si es vía nasal, aquí hay una pequeña multiplicación. Después, ellos muchas veces hacen, migran hacia el lugar de infección a través de la sangre. Y hay una epidemia transitoria. Y después llegan al sitio blanco. El sitio blanco es donde está. Entonces, todo eso tienen que describir. Y después, las consecuencias que tienen, y después, cómo se eliminan y se mantienen en el ambiente. Eso es patogenia. ¿Ya? ¿Por cambio de ingresos hay que hacer una...? No, en general. Y eso es lo que tienes que hacer tú, en general. En general, por ejemplo, hay libros que traen como quema. Y eso es que ustedes lo pueden explicar. Traen el quema de ingresos, primera multiplicación, segunda multiplicación, llegar al sitio blanco, y consecuencias. Enfermedad, muerte, etc. Y están los esquemas de los libros. Y eso es lo que ustedes tienen que entender. Porque los virus también cursan por enfermedades, porque es patogenia, por eso es un poquito más complejo. Cursan por enfermedades que son sintomáticas, otras son asintomáticas, otras son crónicas y agudas. Y hay una diferencia. Y hay virus, que tiene que ver con la patogenia en general, que son oncógenos, que producen cáncer. ¿Cómo son esos virus? Tienen un virus de latencia bastante grande. También tienen que nombrarlos. No es para escribir cada uno de los virus, sino hay que nombrar en general los tipos que cirujan, en general la patogenia que tienen y en general todo. ¿Sí? Entonces es un trabajo un poquito más complejo. ¿Ya? Eso. Veamos la última parte de la replicación. ¿Qué nos toca hoy día? ¿Y qué cosas nosotros estamos viendo en clase? Uno, nosotros vimos características de los virus, que son comunes, que son fáciles, no hay nada. Taxonomía, como se nombra, ¿se acuerdan algunos nombres? Tienen que aprenderse algunos para poder justificar en una, o fundamental, en una pregunta. Y también para su vida profesional. Lo que pasa es que nosotros los comunes tenemos ahora es la prueba. Yo voy a ir a la prueba, pero es para su vida profesional. Tercero, nosotros vimos replicación. ¿Por qué nosotros estamos viendo replicación? Porque es lo más importante, porque los antivirales atacan parte de la replicación. ¿Ya? Y vamos a terminar la clase ahora viendo antivirales. Y eso es todo lo que y más la patogenia que cambia. Si ustedes están estudiando bien, no deberíamos tener problema para enfrentar nuestro desafío de la microenergía. Nosotros habíamos dicho que la primera etapa de la replicación viral era la primera etapa. Tienen un nombre raro, pero al final era lo típico que hace la parte sin igual. Sin esto no hay enfermedad, no hay infección. Absorción. Absorción, que se denomina también adhesión, para que si alguno se olvide del concepto de adhesión, no importa, si la adhesión es el resultado de fe. Segunda etapa. Señorita. Ay, yo no las anoté. Pero usted se pone al día. Usted se pone al día. El día está viendo la materia y se pone al día, pero aquí la... Ay, no las anoté. Pero no importa si son como normales. ¿Qué piensas tú que primero viene? La adhesión. Acuérdate de los monitos. Después, ¿qué tiene que hacer? La invasión. La invasión, dice ella. No es la palabra, pero perfecto, porque es el concepto. Penetración. Y después de la penetración, ¿qué viene? De enudamiento. Porque muchas veces, acuérdense que hay dos tipos de penetración. Uno que es piropencia, que es la endocitosis, ¿se acuerdan? Y la otra es por fusión. Es cuando ingresa, se toma el virus, se fusiona con la membrana e ingresa el ácido nucleico o ingresa el capsómeno, digamos, completo. La cápsula y el núcleo de cápsula. ¿Sí? Eso es fusión de membrana. Primera penetración. La segunda forma de penetración es por endocitosis. ¿Y esa endocitosis qué significa? Que se genera como... Igual hay una fusión con la membrana, pero ingresa todo el núcleo cápsula en una vesícula. Esa es la diferencia. Y en esta vesícula, después, por diferencia de pH, empieza a haber acidez, rompe esta vesícula y se libera el núcleo cápsula o se libera solamente el ADN. Eso es denudamiento, cuando se libera completamente el ADN. Y después del denudamiento, ¿qué es esta más viene? Pero después del denudamiento, ¿qué es lo más común que se hace con el ácido nucleico? ¿A dónde va? ¿Se acuerdan? Si te hablamos del núcleo, dependiendo si es ARN o ADN, ahí viene la replicación probablemente tal. Empiezan a sintetizar más biliones. ¿Ok? Quedamos en eso. Quedamos en la síntesis de las proteínas tempranas, quedamos en la síntesis de las proteínas tardías, y quedamos en la síntesis o replicación del DNA o RNA. En eso quedamos. Y nosotros nos enredamos un poquito. ¿Por qué nos enredamos? Porque empezamos a decir, pero fíjate que hay una replicaza, hay la inquietaza inversa, hay DNA polimerasa dependiente de RNA, hay RNA polimerasa dependiente de RNA, y empezamos a nombrar dependiendo si era con el A simple, era doble, control, digamos, era positivo o era negativo. Entonces, en eso es la mona que se pasa, y eso ustedes tienen que dominar. Ahora veamos la maduración o el ensamblaje. Cuando nosotros tenemos en el citoplasma o en el núcleo, alto ácido nucleico y tenemos las proteínas, y nosotros tenemos que formar la núcleo cárcida, entendiéndose por núcleo cárcida, el ácido nucleico y las proteínas que rodean este ácido nucleico que lo protege. Lo estamos hablando del manto. El manto es lípidos, que es al final. El núcleo cárcida es solamente las proteínas y el ácido nucleico. ¿Pues ahora el sistema de DNA, ¿entre la inquietaza reversa? Yo no intentaré averiguar, pero me quedó muy claro el tema. Y, bueno, mencionaba que el ARN, el que pasaba de ARN a ADN, era porque necesitabas utilizar una cadena simple al ADN, pero no sé si fue lo correcto. ¿Alguien averiguó la supertarea que le di con un super 7? ¿El sistema de soledad? No. Eso habría sido un motivador, ¿cierto? Sí, habría estudiado. Ok. A ver, lo que pasa es que yo les pregunté, dije que los retrovirus, ejemplo, los retrovirus, dentro de ahí está el HLB1, está el VIH, eran ARN, era ARN, pero era positivo, un ARN positivo. ¿Qué significa eso? Que era un ARN mensajero. Era igual que otros ARN, que era un control positivo, que llegaban a la citoplasma y se iban directo al rilozoma. Y del rilozoma se utilizaba las proteínas que eran las primeras, las más importantes, dentro de la cual estaba la réplica. Y después se utilizaba todo el ARN mensajero, harta ARN mensajero, harta replicación y harta proteína. Se ensamblaban, estamos viendo, vamos a ver, y salían de la serie. Eso es lo que yo les dije, ¿por qué los retrovirus, siendo ARN positivos, de 3' a 5' super bien, claro, de 5' a 3' super ordenados, ¿por qué no hacían lo mismo? ¿Por qué tenían que tener una trajetas inversa? Y esa trajetas inversa, ¿por qué tenían que sintetizar una hebra de ADN y generar un híbrido? ADN con ARN. Después venía una enzima, en la rígona que destruía el ARN y que daba una F simple. Y después, la misma trajetas inversa sintetizaba el resto de ADN para que eran encadenados. ¿Por qué es que es? Porque la mayoría de estos virus son crónicos y se insertan en el ADN del ser humano. Y por eso necesitan ser ADN. Y por eso no pueden ser ARN. Y esa es la respuesta. Porque el VIH es lo que hace, y yo se lo dije en la clase, poquito antes había nombrado, el ADN, el, perdón, el retrovirus, como el HTNV1, que yo le nombré, que se echaba en las células del huésped, se recombinaba en estado lisogénico con el ADN humano y estaba 30 años. Entonces ellos, por su patogenia, necesitan ser ADN. No les sirve ser ADN. Y eso era la respuesta. A lo que siempre digo, que lo dije un poquito antes, y traté de que ustedes lo relacionaran. Entonces, por eso, este ARN positivo no llega y va a los osomas, porque no es un virus agudo, es un virus crónico. Y la única forma de pasar desapercibido es unirse al ADN del ser humano. Es más, para que ustedes sepan, el HTNV1 es un virus tan unido al ADN que es ARN, se transforma en ADN, se inserta por 30 años en nuestro ADN y la patología y la transformación al leucemia, porque eso lo vemos en el leucemia en el infroblástico, en adultos, no es porque se activa el virus, sino porque el virus en todo este estado libera una proteína que se llama proteína trans. Y esta proteína trans produce un desequilibrio en el ciclo celular. Entonces, al principio, es lentito, pero pasan 10 años, pasan 20 años, mucha proteína, 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 y de repente, las personas tienen el leucemia. Y es por esa proteína, no es porque el virus activó y destruyó el linfocito, sino que esta proteína cayó el ciclo celular y ahora en vez de multiplicarse cada 24 horas, se está multiplicando cada 20 minutos, cada 10 minutos está cerrado. Eso es eso. ¿Ya? Entonces esa es la respuesta, ¿por qué debe pasar por ADN? ¿Por qué se debe insertar? ¿No ves? Y eso es una pregunta fácil de prueba, ustedes dicen, no, pero es lógica. Ahora le dicen, no le entregué la información adecuada, ustedes no serían 5, tenían 2 clavitos. Hay virus que son crones, que se insertan, y yo decía, dentro de los cuales están los rechovidos. VIH por alto tiempo, hay 7, le veo 1,30. Entonces, por eso estos virus necesitan de ARN pasar ADN, porque necesitan sentarse y dormir un ratito antes de regenerar la patología. Yo la solía. Eso. Ya. Veamos la maduración de ARN, yo creo que nos quede somente, son cosas bastante básicas esto. Lo que hacen aquí es juntar todo, juntar el ácido nucleico con todas las proteínas para formar la cápsula. La formación de la cápsula proteica, por lo tanto así, pero no hay cápsula, no hay concepto de cápsula, y eso tiene asociación con el genoma viral. Los virus ADN maduran en el núcleo. Los virus ADN, el denudamiento es justo en el núcleo. Acuérdense ustedes que había una fotito donde la núcleo cápsula avanzaba en el citoplano hasta llegar a un poro nuclear, ¿cierto? Y ahí entraba el ADN. Y toda la magia que hace, lo hace dentro del núcleo. Cuando se multiplica y pasa a ser proteína, lo que hace es sintetizar ARN mensajero, este ARN mensajero sale, llega al citoplano y sintetiza proteínas. Y estas proteínas ingresan al núcleo. Y en el núcleo se genera la nucleocarsia. Eso es lo que significa maduran en el núcleo. Y los virus RNA maduran obviamente en el citoplano, porque nunca necesitan el núcleo para nada. Los billones formados se almacenan en corto tiempo entre las células nueve. Una vez que haya actividad y generación de billones, inmediatamente son eliminados de las células o abandonan las células por decirlo mejor y van a infectar otras células adyacentes. Lo que nosotros tenemos aquí es la maduración de un virus RNA. Porque acá nosotros tenemos la nucleocarsia, es un virus de lodo, porque solamente vemos nosotros en la forma discosaédrica, no vemos que está cubierto con nada más. Genera la adhesión o la absorción, después viene la penetración, esta penetración si ustedes se dan cuenta nos echa como una vesícula completa, por lo tanto es a través de difusión de membrana y se libera no la nucleocarsia de dentro, sino solamente el ácido nucleico. Aquí tenemos el ácido nucleico que es un RNA, se nota con sentido positivo, parece un RNA mensajero, va inmediatamente al ribosoma y del ribosoma empieza a multiplicar proteínas, ¿ya? Y estas proteínas empiezan a sintetizar la nucleocasia. Aquí tenemos las típicas, la BP1, BP2, BP3 y BP4 que yo les nombraba anteriormente que eran capaces de formar esta forma de cosas. forman todo y aquí tenemos el RNA. Aquí hay un paso digamos que utilizan para la replicación, muchas veces algunos de ellos pasan también por el núcleo para multiplicarse y ser muchos RNA. ¿Qué necesitan de núcleos chiquillos? Porque yo les dije que el RNA mensajero, escucha que lo hiciera todo el citoplasma, madura el citoplasma, pero necesitan una etapa en el núcleo, ¿cuál es la etapa que necesitan en el núcleo? Porque la maduración es acá, porque aquí tenemos el RNA mensajero, acá tenemos las proteínas, se unen todas y ahí saben. Para la replicación. ¿Perdón? Para la replicación. Para la replicación de la etapa en el núcleo. Necesitan la maquinaria, esa maquinaria está en el núcleo. Entonces necesitan la DNA polimerasa que tenga como base RNA. ¿Ya? ¿Y quién le va a sintetizar eso? Muchas veces lo traen en algún virus, acuérdense que lo traen y otros no. Una de las preguntas que puede ser simple porque a lo mejor me pongo una buena persona como más bien hechas ahora, ahora ya no salgo nada en preguntar si me votan muy elevado. Yo ya les pregunto. A esta altura tengo que ser más simple porque si no ustedes no van a lograr hacer, digamos, el juego y tener ingresados de mi gran energía. ¿Yo puedo volver a un esquema así y ustedes me expliquen? Sin ningún nombrecito. Sin ningún nombrecito de esto, nadie que ustedes me expliquen las partes, qué significa este esquema, qué entienden ustedes. Entonces ustedes me van a entender a veces que un virus es RNA porque se hace todo afuera directo, porque pasa directo. Cosa de ustedes mirar y ver. Yo puedo hacer eso. Entonces, ¿cuál es mi consumo? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. ¿Cuál es la orientación que les doy? Que busquen en los libros, en el murro, porque no se ha sacado del murro. Los libros que tienen, vean los esquemas, aprendan a hacerlo, pero entiéndanlo porque yo puedo inventar un esquema. No es que yo voy a copiar un esquema hecho, yo puedo inventar, aprendan a hacerlo. Si yo tengo algo que entra y que realmente se va directo al riego suma, es una idea con un control positivo. En cambio, si tiene otra forma, tiene que pasar primero por ser doble y después por ser simple, ya es con sentido, digamos, negativo. ¿Sabes cuánto es lo que nosotros veíamos? Y coloqué la replicaza, vean si es que la replicaza inversa, la resonada, etcétera. ¿Ya? Y ustedes tienen que describirlo como yo les dije. Este es un virus desnudo. Así tienen que empezar su descripción. No llegar a empezar con la replicación. Este es un virus desnudo, de forma icosaédrica, que contiene, como hace, o lo que es con RNA, positivo, y que penetra a la célula por el sistema de fusión de membranas. ¿Ya? Y ahí empieza con todo el resto que nosotros vemos. La maduración se produce en el citoplasma y la eliminación del virus posterior. ¿De qué? ¿Qué eliminamos posteriormente? ¿Y qué son estos? Viriones. Porque los viriones son las partículas infestivas. ¿Ya? ¿Qué hablamos de acá? Cuando ya está adentro podemos, el núcleo cárcere. O sea, seamos técnicos para hablar. O sea, las facilidades que yo les estoy diciendo a las preguntas de la célula y ustedes tienen que hacerla súper bien. Esto es lo que yo les decía. Que empiezan los precursores, aquí tenemos el BP1, BP2, BP3 y BP4, que este está como un poquito unido con el acido nucleico y se empiezan a sintetizar el rigozoma y empiezan a formar la forma icosaédrica. El monómero, B2U, este sería el capsómero para la cápsida. ¿Ya? Acá nosotros tenemos también por fusión de membrana la liberación. Este es un virus envuelto. Ya diferente. ¿Se dan cuenta? Es un virus envuelto que libera todo y queda, algunas de estas proteínas quedan en la superficie de la célula. Acá tenemos que entrar en la nucleocapsida y este es un virus A. ¿Por qué es un virus A? Porque va directo al núcleo. Va directo al núcleo. No, nada. Una de esas. Va directo al núcleo y aquí empieza con la proteína, la síntesis de proteínas temprana o inmediatamente. Aquí hay tres divisiones que son importantes. Unas que son inmediatamente tempranas. Estas son para la replicación de la replicasa, una polimerase que necesiten, etc. Y estas se dan cuenta que van inmediatamente al núcleo. Y después hay unas que son tempranas que también son proteínas importantes para la replicación y la última son estructurales que son parte, digamos, de la estructura final. Y aquí ustedes ven cómo se multiplica, después, dónde realmente se produce la maduración en este virus. Este virus madura en el citoplasma o madura en el núcleo? En el núcleo. Porque aquí está encapsulándose y las proteínas ingresan. Se sintetizan con el citoplasma e ingresan al núcleo las proteínas de la cápsula. Y ahí está listo, adquiere, digamos, todos los carbohidratos que necesita y es eliminado. La otra etapa, la maduración es la que acabamos de ver y la otra etapa es la liberación. Hay una lista y yo necesito que la lista se inscriba en todo a pesar de que puedan haber llegado un poquito atrasado. Que la lista corra para que todos se puedan inscribir. ¿Ya? Así que el gastón va a tener el privilegio de poder inscribirse. Bueno, voy a decir que no, porque si no, el doctor no ha tenido un poquito. Liberación. ¿Cómo los virus pueden ser liberados? Aquí hay unos temas cuando nosotros veamos VIH, por ejemplo, vamos a ver todas estas etapas como bien bonitas. VIH, virus ANTA, virus influenza, son los virus hepatitis, son los virus que nos vamos a poner de memoria toda la patología y el resto no podemos tanto porque tampoco tenemos virología completa. Pero al menos estos cuatro ustedes tienen que dominar. Los virus ADN y ARN de sus nudos se liberan por lisi o destrucción celular. ¿Ya? Entonces aquí yo les estoy dando un contato adicional. Entonces significa que en este esquema lo que yo tengo que decir es que aquí como es un virus desnudo se puso la liberación por destrucción de la célula. Porque yo estoy pidiendo todo el ciclo que ustedes me dicen. ¿Ya? Por destrucción de la célula. A pesar de que aquí no se observa la destrucción. Pero como es desnudo ustedes saben que los virus desnudos se liberan por lisi o destrucción celular. Entonces los virus desnudos muchas veces y muchos de ellos digamos son una enfermedad muy aguda porque ingresan en forma son virus líticos empiezan a multiplicar con muchos viriones y estos viriones son liberados destruyen la célula. Van al lado destruyen la célula van al lado y ahí va toda la sintomatología para usted. Desde la fiebre el dolor la inflamación y todas esas consecuencias porque el sistema está tratando de atacar lo que pasa ahí en el hogar. Los virus que poseen manto o que poseen esta envoltura extrema adhieren esta envoltura por el proceso de llenación. Entonces ahí es diferente. ¿Saben por qué es diferente? Porque como lo obtienen por proceso de llenación muchas veces no destruyen la célula. Sino simplemente sacan un pedacito y después dejan súper bien porque hay enzimas relacionadas. Hay una enzima que se denomina proteasas que lo que hacen es estos virus ingresan a la célula se multiplican maduran pero la envoltura la maduración la hacen toda en el núcleo de los citoblamos pero la envoltura es parte de la membrana plasmática es más ellos dejaron algunas proteínas insertadas entonces van saliendo y después al final se va generando como una cubierta y al final hay un pedacito estos virus o vidiones que han unido de la membrana y ahí viene una protease y las corta y esa protease se libera y corta y se libera el virión entonces tratamientos antimicrobialos van contra las proteases para que no se corten no cortarse no pueden seguir infectando tratamiento contra el VIH es así ¿ya? y los virus se liberan a medida que se produce en noviembre simplemente puse este esquema para que ustedes ven que muchas veces la penetración genera que vienen algunas proteínas insertadas ya en la membrana y la síntesis también de proteínas no aparecen hasta en la membrana estos son los virus envueltos los virus envueltos lo que hacen es eso ellos llegan y sintetizan proteínas que no van a formar la nucleocapsula sino que van a ser parte de la envoltura y ¿dónde la inserta? polarmente la inserta en la membrana porque yo voy a salir por acá entonces por acá hay un centro todo o sea bien pensado todo hay un movimiento de citoesqueleto de la célula que va en pro de que el virus tenga todas las condiciones para poder sobrevivir aquí hay una liberación digamos que no hay destrucción y veamos dos esquemas bien chiquititos en los cuadros clínicos relacionados para los hospitales en forma general porque no podemos saber tantas cosas en primer lugar a nivel del cerebro se producen encefalitis y las encefalitis son súper cómodas de repente nosotros sabemos que una persona empezó con un dolor de cabeza súper fuerte empezó como a perder un poco de conocimiento llegó al hospital y en el hospital quedó fue a la UCI al tiro a la UCI y estuvo en una encefalitis terrible ¿y por qué? viral le dicen a usted viral eso es todo lo que le informan los médicos viral ahora ¿cómo se contagió? en el ambiente y es verdad gente joven como ustedes adultos jóvenes y tienen encefalitis ¿qué hacen los médicos chiquitos? como los virus la mayoría son autolimitados la mayoría son autolimitados ¿qué significa? que empiezan su multiplicación su multiplicación y llega hasta un nivel y después empiezan a bajar porque el sistema inmune es capaz de eliminarlos y se puede no hay ningún problema pero en esta multiplicación máxima el sistema inmune máximo atacándolo lo que tenemos que hacer es tratar de que el pacito no se nos muera aquí no se nos muera ¿por qué? por la cantidad de fiebre no se nos muera por la cantidad de deshidratación no se nos muera por la cantidad de demas etcétera entonces controlar al paciente en forma general para que no se nos muere soporte el ataque viral y eso es lo que hace en la encefalitis ¿qué virus están relacionados con la encefalitis? el virus es presimple tipo 1 el virus es presimple tipo 1 el que nosotros tenemos aquí en los labios el que nos sale acá nosotros tenemos ¿cómo se llama? ¿usted dice? fuego sí eso es fuego ¿ya? eso se contagia súper como ustedes chupan el labio se lo muestran a su compañera después de la tarde pero no en el momento se lo muestran se lo muestran el viento por el labio entonces en la tarde se lo encheran y la copia lo toma o la copia lo toma y se puede pegar el vaso cualquier cosa eso se pega muy bien es muy contagioso por toga virus por flavivirus por bulla virus picorna virus y el virus de la raya produce la raya ahora si uno tiene el virus de la raya no hay nada que hacer eso se trata de un buen testamento pasarlo muy bien los últimos días porque no hay tratamiento del virus de la raya no hay nada que hacer como eres la persona ¿ya? pero el resto de esos tenemos saludos pero a mí esto me llama la atención chiquillos virus herpes tipo 1 interesante porque está trasplogada por todo como a mí me pasa la encefalitis y no le pasó a su compañera entonces tenía que el sistema inmune por cada paciente diferente las condiciones estaban la parte genética y ahí empezamos a analizar un poquito más el detalle las intuaciones finales son bien interesantes meningitis picornavirus produce el virus herpes simple tipo 2 esos genitales pueden producir meningitis por ser nacidas al tiro no lo relaciona con por ser nacidas ¿ya? y parotiditis el virus de la parotiditis uno dice oh que tengo papela puede producir meningitis otros que atacan el sistema nervioso central el virus del VIH el virus del STLV1 algunos priones que los priones no son virus ¿qué son los priones? son proteínas eso ¿qué son proteínas? no sé es como raro que una proteína sea infecciosa si pensémoslo así en la que sémoslo bien una proteína infecciosa que sea capaz de pegarse y que sea capaz de subir vía sistema el infarto digamos vía sistema inmune sube hasta el cerebro producir la acumulación de proteínas de no poder secretar y genera como vacunas y ahora uno ve como forma de esponja el cerebro y ahí evita todo y puede producir la boca y las cosas son igual priones ¿ya? y también aquí están los priones arriba nombrados en la boca ¿qué podemos tener en la boca nosotros? ¿qué infección? por la estomatitis por virus herpes simple que es lo que nosotros estamos hablando que es un poquito más compleja porque las alzas salen hasta atrás como lo dicen después viene la herpagina enfermedad de las manos pies y boca que también que es por virus coxaque que empieza los pies, las manos y la boca tienen estas heridas estas lesiones ¿ya? la piel y membranas mucosas virus herpes simple virus de la dicera sosten poxivirus virus coxaque y hecho virus virus del salampión virus de la copiola corvo virus papiloma virus y virus herpes herpes tipo herpes humanos tipo 6 virus herpes humanos tipo 6 que es un nuevo virus herpes que tenemos ahora ¿ya? después ¿qué pasa en el lío? la hepatitis eso tiene que dar claro usted este esquema tenemos que tratar de aprender hepatitis A B C E G no es la A la D y la C no tenemos la D la E y la G y algunos de ellos están relacionados se suman digamos no son virus solos que yo solo por mi propio medio voy a producir hepatitis sino que se combinan con hepatitis B por ejemplo virus de la fiebre amarilla virus de la cita citomegalovirus y el virus estervar producen afecciones hepáticas al corazón biocarbitis el virus coxaque en los ojos conjuntivitis pirata conjuntivitis virus herpes simple adenovirus y virus del salampión ojo adenovirus muy interesante porque si yo les pongo un caso clínico no lo voy a hacer en esta micro lo voy a hacer en la micro 2 donde el paciente tiene una neumonia y me encima conjuntivitis es adenovirus aquí o y si es bacteriano está afro eso es claro si hay una neumonia y hay me encima conjuntivitis si es viral adenovirus si es bacteriano está afro entonces eso es típico adenovirus conjuntivitis eso es lo típico de los niños cuando empiezan con resfrío 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 en esta época y empiezan aparte de que están afectados fronquialmente ustedes ven que están mal más encima tienen conjuntivitis es adenovirus hay que esperar el cuadro solamente para tener el sostén bajar la fiera cuando corresponde sin que sube fiera y pasar porque es adenovirus a no ser que se reenfecte el estáfilo el neumonia pre-estáfilo ahora es secundaria adenovirus adenovirus después viene el estáfilo entonces es todo muy entretenido cuando usted lo domina en todo las vías respiratorias superiores resfriado común linovirus coranovirus adenovirus virus de la gripe virus para influencia y sencial respiratorio algunos de ellos bien comunes para usted porque aparecen hasta el latén el sinticial el adenovirus ese es el virus que no tiene falengibri adenovirus virus de un saque virus pre-simple y hasta el bar las vías respiratorias inferiores estamos hablando de neumonia tenemos el virus de la gripe que son los virus influenza tipo A tipo B esas son las vacunas que tenemos de A y de O para influenza virus en sisi respiratoria y adenovirus entonces ustedes ya se restringen yo les puedo preguntar en la prueba que me nombren virus asociado a neumonía y virus asociado a falengibri dos ejemplos y ustedes me ponen esa es la idea de pasar este cuadro y ocupar los 8 minutos en la parte entérica que produce gastroenteritis en la diabetes infantil rotanil eso tiene que aprenderse ahora porque el rotavirus común y van a ser los tecnólogos es bien típico empieza como el tiempo bueno los niños se atan en diarrea y esta diarrea es media verde rotavirus así es la mamá cuando ustedes llegan como van a ser tecnólogos el mamá y el papá van a darse cuenta ah tiene el rotavirus lo que hay que hacer es mantenimiento de la hidratación nada más que eso ahora hay vacunas adenovirus y noravir pero el rotavirus solo ataca a los niños no ataca a todos pero el niño es más grande porque el niño cuando un cuerpo así se deshidrata muy duro y puede morir y eso es lo que hay que tener el cuidado solamente la hidratación un adulto igual de edad y le da igual y es autolimitado la mayoría de los vuelvo a insistir la mayoría de los de los ciclos por eso es importante que hay patogenias porque algunos virus los virus agudos son autolimitados estos duran 7 días 7 días con diarrea y 1 metro y nada después pasan pero así porque el sistema embolo es capaz de eliminarlo después de ese 7 días ¿ya? y si después le pasa a todas las familias tiene el niño el rotavirus pero la familia va a tener el rotavirus porque ahí tiene el cuidado de lavarse las manos cocinar la parte muy higiénica la persona que atenta al niño que no cocine etcétera aparato duro genital cuando usted vea es que un paciente o alguien les comenta a usted mismo puede tener lesiones genitales puede ser virus del paciente tipo 2 verruga papilomavir ¿ya? eso es como dato en general hay más virus asociado pero que estamos en el microgún con esto es suficiente y que produce alguna alteración a nivel de los linfos es la monoclosis infecciosa que es por citomegalovirus y por virus externoval y otros que producen también daño a nivel de los linfocitos HDLV1-2 virus herpes humano tipo 6 y el VIH que también produce al tercero entonces este cuadrito que es tan simple está en el mural usted puede leer todo lo que está asociado de cuadro clínico pero con esto pero con esto por lo menos uno debería tener un buen programa de cuál cuál es lo que están en los filhos y deberíamos saber aquí hay otro que es más cortito que introduce algunos como el glóbulo rojo la piel sanguínea el virus gémora el antavirus por eso no estaba anteriormente y el eritrovirus ¿ya? y el resto de nosotros ya lo habían nombrado cada uno de ellos son los únicos que no están y por eso los puse para que no se nos olvide el antavirus porque para nosotros es importante tratamiento de prevención ¿cómo es el tratamiento contra estos virus? veamos qué parte son los blancos del tratamiento ¿cuáles son las dificultades en quimioterapia anterior en la actualidad? que el parásito que estamos analizando nosotros que son los virus son intracelulares y eso nos complica la vida porque las bacterias si quieren ser extracelulares no tenemos mayor problema porque nosotros atacamos pectirricano por ejemplo y como el pectirricano solamente lo tienen las bacterias se dirige contra las bacterias y no hay nada o atacamos proteínas o ribosomas digamos de progenitor como son diferentes no va a atacar a nuestros ribosomas entonces estamos bien pero los virus lo voy a incluir dentro de nuestras células si nosotros los atacamos y los matamos destruimos nuestras células y puede ser mucho más grave la cura que la enfermedad esa es una limitación uso de la maquinaria metabólica celular es un ciclo replicativo entonces yo digo hay esquema yo lo que voy a hacer es para toda la maquinaria para que no se multiplique para nuestros maquinarian igual y eso causa daño y tercero dificultad en la evaluación del otro ¿por qué es eso? ¿por qué la última? porque el virus siempre tiende a mutar no, pero por qué dice dificultad en la evaluación del otro ¿cuál es lo que pasa? porque es una muta sí pero eso puede ser la bacteria igual pero por qué las bacterias no tenemos el problema ¿por qué? porque acaba de decir que la maquinaria está parando la maquinaria de la maquinaria ya, esa es una dificultad pero hay otra que nos pusieron a parte que puede ser puede ser entendido que dice dificultad en la evaluación del otro ¿por qué? ¿por qué no tenemos problemas para evaluar drogas contra las bacterias ¿por qué sí tenemos problemas para evaluar drogas contra las bacterias? ¿puede ser porque necesita identificar cintas celulares? pero yo puedo tener algo que pueda poder evaluarlo ¿sabes la clave? ¿no es algo? el trofismo celular entonces yo tengo que tener humano y en humano tengo que probar una droga y eso no puede ser éticamente no puedo probar una droga nueva en humano por eso que ya pasa un montón de cosas entonces ¿qué pasa? los protocolos de investigación como el virus tiene tropismo celular lo hacen las bacterias porque las bacterias al no tener tropismo celular podemos infectar un gato un perro ojalá que no sea pero un concepto no, tampoco un gato ya, ya y menos los ratones son para eso eso es lo que nosotros decimos en la parte de la tecnología los pobres ratones nacieron para para poder ayudarnos a crecer en la parte científica y lo otro es que yo no tengo cultivos en cambio yo puedo tener cultivos digamos sin ningún problema y común en las 24 horas de bacterias que los virus no porque tienen cultivos celulares se demoran mucho es muy engorroso pero la clave de esta parte es el tropismo celular hay virus que solamente atacan a los humanos y que no les pasa nada al modelo murino ni al canino ni al felino y no pasa a los felinos y no pasa ¿dónde yo tengo que evaluar esa droga? en el humano y esa es la dificultad entonces hoy día para evaluar una droga en humanos tiene que haber pasado como por 10 años de experimentación previa en animales que no son específicos haber hecho ensayos en vidrio y después de 10 años podemos probarlo en humano y me enseño en humano enfermo ¿dónde yo voy a probar una droga que sea tratamiento para el virus de la hepatitis C? en una persona que tenga hepatitis C que me diga ¿sabe qué más? yo creo en usted así que yo el tratamiento normal que existe yo no lo voy a tomar voy a tomar su nuevo tratamiento ¿ustedes cuántas personas hablan así? yo tengo cáncer y yo sé que a lo mejor con este tratamiento yo sano pero voy a salir de este cáncer que tengo por hepatitis B y voy a tomar su nuevo otro que parece que es mejor estamos hablando de la vida o la muerte de la persona por eso es difícil yo mismo celular no, no era buena no era buena no era buena ¿ya? características de un antiviral ideal alta especificidad ojalá que sea mal que no lo ataquen nosotros segundo baja toxicidad porque nosotros sabemos por ejemplo que la vasitacina es un muy buen antibiótico pero no se puede ocupar en un ensayo clínico muy tóxico pero aquí lo ocupamos nosotros para identificar poca acera positiva ¿ya? eso lo usamos nosotros en el laboratorio buena solubilidad que se distribuye muy bien en el plasma del ser humano buena biodisponibilidad oral que significa que la mayoría ojalá sea tomado en gotita o en pastilla y que no se ha inyectado porque eso dificulta porque la idea sea una característica ideal ¿eh? sin acción mutagénica teratogénica y carcinogénica significa que no sea capaz de producir cáncer de cambiar el ciclo celular porque muchas veces como tiene que ingresar a la célula muchas veces puede alterar el genoma y por último que su dosificación y costo sea inconveniente en este momento cuando uno se enfrenta a un virus muchas veces el costo es altísimo del tratamiento ahora dentro del tratamiento hablemos de enfermedades hospitalarias chiquillas versus bacterias virus y hongos ¿cuál es lo más caro? ¿el tratamiento contra quién es lo más caro? hongos hongos en este momento la gente se lo muere por hongos sistémicos dentro de un hospital porque el tratamiento no lo cubre el servicio público demasiado caro estamos hablando alrededor de 2 o 3 millones de infecciones diarias control de las infecciones bien por eso los hongos ahora son importantes por eso ahora 2, 3, 4 medicólogos hay más en Chile que antes porque los hongos tienen nada más relevante con la infección de infecciones y el profesor y el profesor Simba que le viene a hacer clases el único chileno que maneja toda la estadística dentro de hospitalaria y él mire es tecnólogo médico ¿ya? en primer lugar eso es importante tecnólogo médico él estudió un magíster en lo que es inmunología y después un doctorado en inmunomicro pero su línea de investigación y su línea de estudio siempre fueron los hombres entonces cuando terminó volvió a Chile y dijo ¿qué puedo hacer yo? y dijo a ver ¿hay una red de gente que esté tomando los datos de cuántos hongos hay en Chile? no, pues no hay nada porque el ISP estaba preocupado de la pastela entonces él dijo yo llamó al hospital me imagino que era así te estoy inventándolo pero más o menos era el listo llamó al hospital y dijo oye, ¿sabes qué? oye, colegas yo soy Víctor Silva yo soy micólogo con el sindicato oye, ¿por qué no me mandáis tus datos y hacerme una base de datos? ¿de qué hongos tienes tú y cuál es el examen que estás llevando? y ya lo han chato y ahora él posee él, persona no la universidad donde él trabaja él posee la base entonces él lleva la epidemiología de los hongos en Chile ahora, ¿qué hizo? tengo el teléfono y eso no tiene no tiene no tiene ¿se dan cuenta de lo que fui yo? y más encima ahora él es asesor de la CBC por eso porque el manejo de los hongos y el otro día fue a Vietnam a dar una charla del manejo de los hongos en Tospitalia y ¿cómo logró todo este posicionamiento? porque llamo por teléfono y mi colega me manda los datos y todo ahora como él tiene una base de datos correcta él también produce en su laboratorio en el sentido que de repente un colega le dice es que no sé qué hongo es, mándamelo gratuito mándamelo y como siempre trabajaba en la universidad que trabajaba en la Chile cuando nosotros lo contactamos empezamos a trabajar juntos estaba en la Chile y en la Chile le llegaban el hongo lo trabajaba y se lo enviaba de vuelta entonces fue validado ante sus colegas y todo el mundo le manda a la extorsimatóloga los datos ¿saben cuántas? vivo, inteligente eso es lo que hay tiene que ser uno ex ¿ya? y no necesitan ni siquiera mucho estudio ni nada pero el que no va a hacer eso otro micólogo no viejo de acá no funciona y él lo tiene y está en su poder y en su poder él se cambia a otro universidad y sigue teniendo la base de datos ¿cómo podemos controlar las infecciones virales aparte de nuestro entre paréntesis X y X son sustancias digamos lo que nosotros vamos a ocupar contra los virus inactivantes que actúan directamente sobre la partícula viral no sobre las células de nosotros en forma previa a su ingreso al huelpe entonces ¿qué pasa? que yo puedo controlar la infecciones viral previamente que ingresara a las células del huelpe aquí ¿qué le quiera decir a los desinfectantes? si hablamos del alta estamos hablando del cloro ¿cierto? porque estamos viendo cómo evitar aquí se incluyen los antisépticos y desinfectantes que destruyen la capacidad infectiva de la partícula viral o del virión porque partícula viral es virión ¿ya? entonces eso lo tiene para controlar si yo quiero controlar por ejemplo que el virus de la influenza entre a mi casa lo que yo tengo que hacer es evitar toser como corresponde evitar tomar todas las perillas teléfonos públicos eso es lo que pasa en esta época y tratar de mantener limpio y ventilar mi casa etcétera y con cloro y todo todo lo que va a hacer compuestos intervienen intervienen con el ciclo replicativo ya estamos hablando ya de antivirales evitando la formación de la progenie viral también podemos controlar la infección por este tipo de drogas estas drogas afectan procesos bioquímicos esenciales para la replicación y constituyen las drogas antivirales propiamente entonces tenemos dos tipos de sustancias una que evitan la entrada que son estos desinfectantes antisépticos y otra que evitan la replicación viral y estos son los antivirales ¿qué otra cosa existe para controlar la infección viral? aparte de estos dos que acabamos de nombrar existen inmunomoduladores que son compuestos que modifican la respuesta inmune del huésped entre los cuales se incluyen los interferones si hay una infección viral muchas veces dan interferones porque el interferón es parte de la respuesta antiviral entonces hemos nombrado tres compuestos nos compramos el número uno desinfectante ¿qué controla el gastón? la entrada segundo antivirales ¿qué controla? la replicación y tercero la inmunomoduladora ¿qué controla? la respuesta inmune modula la respuesta inmunomoduladora modula la respuesta inmune ¿y para qué la modula? para que esté más capacitado para atacar virus ¿y qué moléculas dentro de las cuales está el interferón atacan? el interferón algunos complementos atacan virus entonces el interferón es constante inmunomoduladora veamos las drogas antivirales tenemos anticuerpos antivirales son drogas usted las compra se las toma pero son anticuerpos antivirales ¿qué significa? lo más probable vamos a verlo más adelante que esto lo que hacen es bloquear la absorción como colocan anticuerpos que se unen al virus bloquean la absorción segundo moléculas solubles que actúan como receptores entonces oh ahí está moléculas solubles que actúan como receptores entonces acuérdense ustedes que los virus tienen tropismo celular entonces yo virus ingreso a la célula y empiezo a buscar ¿dónde está mi receptor? y mi receptor está en la célula pero de repente la célula ellos mismos o yo tomo un medicamento que me generó que el receptor apareciera aquí en forma solúvel y el puro receptor no está la célula acá abajo es falso entonces yo llego y me uno a este receptor eso es una droga antiviral porque no llegó al receptor real llegó a un ficticio que no tiene nada solamente el receptor celular delgados del partido viral que impiden la absorción o la americación del virus a la célula y que produce inhibición de la fusión de la membrana y también hay antivirales o drogas antivirales que bloquean encima viral y con eso la replicasa por ejemplo la proteasa que cortaba al final también puede impedir hay otras que impiden la síntesis del acero nucleico o la replicación hay químicos que impiden las transformaciones proteicas involucradas en el merudamiento porque ahí necesitamos también proteasas para destruir nuestra cápside porque nosotros entramos con la nucleocapsida completa acero nucleico cápsida entramos a las células y ahí quedamos y no podemos hacer nada cómo salimos nosotros acero nucleico de esta cubierta y ahí tenemos enzimas que son proteasas que destruyen la cápsida y salen el acero nucleico entonces hay algunos químicos que impiden esta acción enzimática y que impiden el tengo de la vida y también hay el estudio RNA anticomplementario que se une al RNA y quedan ahí informados y no puede hacer absolutamente nada porque no es acción de ninguna enzima y aquí tenemos un montón de drogas y esto es lo que ustedes en el mercado porque uno aprende mucho tipo de compuesto anticuerpo compuesto es un anticuerpo monoclonal humanizado ustedes conocen la chusura de un anticuerpo ¿cierto? lo vieron con Víctor así en el caos de la rata sin más porque verlo en una clase es caos ya es un anticuerpo ya esta porción es una porción constante constante ¿qué significa? que la porción FSC es una porción cristalizable que es constante no cambia entre un antígeno y otro esta es la porción FA porque es el sitio de unión al antígeno o la fracción de unión al antígeno ¿dónde se une? en estas partes porque aquí en el extremo superior aminoterminal tiene regiones hipervariables que son dependientes de cada uno de los antígenos que se va a utilizar los anticuerpos son específicos significa que hay un anticuerpo diferente para el virus de la rabia que para el virus del VIH definitivamente y estas son las partes que cambian cuando nosotros decimos que hay un tratamiento de anticuerpos monoclonales humanizados significa que esto lo genera un ratón por lo tanto todo esto todo 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 es de ratón que es diferente al que fuera humano porque es específico el anticuerpo para acá es especial como es de ratón ¿qué significa? que si yo se me ingreso al paciente el paciente va a generar anticuerpo contra todo porque todo esto no es parecido de una proteína entonces nosotros necesitamos anticuerpo humanizado entonces ¿qué hacemos? sacamos solamente esto del ratón y por ingeniería genética copiamos solamente esa parte la ponemos aquí esa parte la ponemos aquí y todo el resto es humano se llama anticuerpos humanizados ingeniería genética el resto es de humanos y lo único que nosotros insertamos es la especificidad que dio el ratón para generar estos anticuerpos ¿ok? droga palibizumab y la actividad neutraliza la absorción viral entonces va llegando chiquillos en este caso el virus que tiene aquí su receptor y acá está la célula que tiene aquí el ligando y viene el anticuerpo y se posesiona a este nivel esto reconoce el antígeno y aquí no puede hacer nada no puede adherirse eso es lo que hace el anticuerpo virus blanco el virus del sarcoma del rox eso es lo que aparece ahí como simple receptor solúbre que es lo que yo les decía que este nosotros tenemos el mismo virus que va llegando que está acá y ahí tenemos el receptor solúbre y ese uno no hay ningún problema pero no tiene ninguna se lo pueden hacer nada se une y ahí queda bloqueado tenemos CD4 solúbre y CD4 y G2 solúbre la droga se llama tal cual y es un receptor solúbre competido en ambos casos y el tratamiento para el VIH ¿ya? PEPT2 modificados es un PEPT2 derivado de GP41 glicoproteína 41 se denomina esto T20 es un inhibidor de la quimioquina de la fucina y se utiliza mucho VIH aquí hay un montón de enzimas y de proteínas que son específicas de cada una de las patogenias y que nosotros lo vimos en forma genera inhibidores enzimáticos análogos de nucleosio acá tenemos el ánago de guanosina el análogo de dinidina el análogo de citosina el análogo de inocina y cada uno de ellos va a ser análogo entonces va a insertarse en la cadena cuando esté un replicante y va a impedir la replicación posterior acá tenemos los nombres y la ciclovía eso nosotros conocemos la ciclovía todos lo conocemos por un análogo de guanosina esto se inserta en el ADN cuando se está replicando e impide o en el ARN de la célula impide que se termine la cadena es un inhibidor enzimático terminador de la cadena hasta ahí no más llega la replicación y aquí tenemos para el virus varicelazóster y empecino aquí tenemos otro paracito de melanopilo etcétera VIH sarcoma de rose virus varicelazóster también ¿ya? acá inhibidores enzimáticos no análogos estos son análogos que se insertan en el ADN o ARN estos son no análogos tenemos acá cada uno de ellos tenemos el nombre comercial y que son inhibidores enzimáticos de la replicación viral de estos virus compuestos químicos que lo que hacen es estabilizador del pérdido viral y ahí impiden la replicación del virus y por último RNA antisentido que no está disponible porque está en estudio y que bloquea la transición y la traducción del virus del virus entonces uno analiza como ustedes están contentos terminando esta clase el día de hoy y con muchos años a partir de toda la materia que entregamos aquí están todas las partes y los blancos donde se produce la acción antiviral primero la absorción segundo penetración tercero denudamiento impiden denudamiento cuarto hay antivirales que impiden la síntesis de macromoléculas y quinto que impiden el ensamblaje y sexto que impiden la liberación no se olvide nunca el ejemplo que yo vendí del VIH de la proteasa que impide el inhibidor de proteasa aquí para el virus del VIH sale por llamación al salir por llamación necesita que alguien le corte ese pedacito que no va a destruir la célula y ese pedacito es cortado con la proteasa ¿ya? ¿y más o menos qué hora es chiquillo? ¿están muy bien? 9 y medio yo tengo 9 y medio 9 y medio bien bien vean cada uno que no va a dar clase pero con nosotros no hay en medio vamos a seguir absorción y penetración aquí están los ejemplos para que usted le quede más crédito acá nosotros tenemos el virus y nosotros tenemos que puede ir a impedir en el receptor digamos el receptor del virus que llegue al anticuerpo como yo le digo que es tan bonito e impide que se produzca la absorción su anticuerpo monoclonal humanizado usted ya sabe lo que significa capaz de neutralizar la infección del virus respiratorio esencial y el nombre es el paliglizumab que también tiene un nombre comercial de cinéptice ¿ya? ese es uno de los que se utiliza otros compuestos son las moléculas receptoras solubles S de 4 solubles los bloqueadores de los receptores en el caso del VIH y los inhibidores de la fusión de los co-receptores como el T20 para el VIH y lo que hacen es impedir realmente que se produzca la unión del virus de VIH con un receptor real sino que un receptor soluble que no pasa absolutamente nada denudamiento veamos un ejemplo de aquí antimirales que atacan el denudamiento en infecciones por virus de la influenza se han utilizado la amantadina y la rimantadina y esto debe sonar porque esto se habló mucho cuando vino la supuesta epidemia pandemia del virus de influenza y empezaron a hablar que después le van a dar amantadina y los que eran resistentes se le daban otro tratamiento lo que hace la amantadina impide el denudamiento y se utiliza mucho en el virus de influenza los isosaxoles se han utilizado en infecciones por entero virus específicamente con el picornavirus y son que impiden el denudamiento veamos aquello que impide la síntesis de los macromoléculos cuando hablamos de macromoléculos de qué lado estimamos José sí síntesis de macromoléculos ¿qué cosa impide que se sintetice? las proteínas si se dice más el nucleico eso es cuando hablamos de qué impide la síntesis de la macromolécula los blancos propiedos deben ser el RNA viral la actividad RNA polimerasta o el complejo replicativo propiamente tal los compuestos que actúan a este nivel son la ribavirina que también les debe sonar para influencia porque también se hablaba de la ribavirina y que hubo un análogo de monocina y moléculas de RNA anticomplementarios que también estaban que ya se están utilizando que estaban en el escudo desde ese entonces también otras moléculas se incorporan al genoma viral que está replicando y pueden actuar como terminador de la cadena inhibiendo la elaboración de la ETA de DNA o inhibir irreversiblemente la polimerase que participa en el proceso replicativo o actuar en ambos niveles terminar antes la replicación o impedir que la polimerase actúe en este grupo se encuentran los artigrales más eficaz en clínica por ejemplo la filarabina el aciclovir el ganciclovir y el ácido bubina y aquí nosotros sabemos a qué nivel está el aciclovir famoso impide la síntesis de macromolécula inhibiendo la síntesis o la replicación del ácido nucleico existen otros porque este gran le mando por ejemplo lo sonando existen otros compuestos no análogos de nucleócidos capaces de medir la actividad de las polimerases virales el FUS CARNET es el más utilizado en clínica y actúa sobre el DNA polimerase de los herpes virus y del virus de la hepatitis B y la tranquilidad sobreversa del VIH la DLA VIRDINA la NEVI la PINA y EFA son potentes inhibidores de la tranquilidad sobreversa del VIH entonces con esta información que nosotros estamos llegando y sabiendo que el VIH es muy importante nosotros podemos preguntar el tratamiento para el VIH entonces usted va a buscar la guía clínica es una tarea la última que vamos a encontrar nunca más la otra una tarea hasta que nos llevo a la micro y los alumnos terminen con ¡ah! de la micro no importa se va a ver busquen la guía clínica del VIH y vean cuál es el tratamiento en Chile y eso lo voy a preguntar la solemne tengo dos preguntas la solemne listas el tratamiento del VIH acá en Chile por la guía clínica del MinSAL para pacientes del SIDA ¿cuál es el tratamiento? entonces ¿cuál va a ser mi pregunta? por favor usted relacione el tratamiento aplicado en Chile con el sitio blanco de la acción de la antigüedad entonces usted tiene que decir el aciclovil por ejemplo que es sanado de guadalodineta ahora este que impide esto entonces si hay algunos que no están aquí ustedes tienen que averiguar cuál es su acción ¿sí? eso dos preguntas bien ¿cómo deberían tener dos preguntas y van a ser como cuatro? ¿cuál? ¿seguimos? ¿cómo actúan a la virale en la síntesis de macromolex? algunos virus requieren que proteasas o virales procesen poliproteínas en dos o más proteínas para su ensamblaje ¿se acuerdan que hablábamos de estas proteasas? ahora es para el ensamblaje ¿por qué? ah, este burro esto no toma aparte aquí son altas cosas lo que pasa es que los virus sintetizan ARN mensajero largo y salen igual que las bacterias muchas proteínas plegadas entonces nosotros necesitamos las proteínas plegadas acuérdense lo que veíamos en el esquema que parecía el verdecito el rojito y todo junto entonces nosotros necesitamos proteasas para que las corten y para ensamblarlas si no tenemos esta proteína se lo pueden ensamblar es como simpático lo que no es igual que el ser humano el ser humano un gen un pedacito de gen un arn mensajero o una proteína en cambio en el caso del virus cuando viene con el medasor del mensajero este se mete y en vez de utilizar proteínas pegadas y nosotros no necesitamos pegadas necesitamos puertas para que puedan ser parte del núcleo cápsil entonces estas proteínas cortan cortan las proteínas bueno entonces nosotros impedimos estas proteínas que actúan no pueden cortar estas proteínas quien no corta estas proteínas necesitamos la multiplicación algunos inhibidores son el saquinavir ritonavir indinavir y nelfinavir recientemente se han desarrollado nuevos inhibidores de proteasas de segunda generación como el amprenavir ya pasamos ya el tema de la síntesis de macronométricos se dan cuenta que puede ser a nivel del ensamblaje puede ser a nivel de la síntesis proteica para su ensamblaje posterior puede ser a nivel de la réplicación prometedad el deláceo nucleico y ahí tenemos varios ejemplos la droga en la maduración histatín B diosemical b eso no la palabra no, yo no lo voy a decir ¿cómo la gente en la presencia es una relación muy buena ¿qué hace? evita la maduración José porque un último día ¿qué es la maduración? ahí me da una guantita ¿está listo el miñón? o sea, el miñón para para estar listo el miñón el posterior ¿qué es la maduración? ¿no cuando está listo? ¿quién va a hacer la maduración? ¿cuándo se genera la glucosa? sí el ensamblante de las proteínas y deja listo el miñón ¿ya? eso es la maduración liberación ¿estamos terminando ya? estos son compuestos análogos al ácido oceánico que inhiben la neuraminidasa impidiendo la liberación de nuevas partículas de virus influenza desde células infectadas por ejemplo evitando de esta manera la propagación del virus a células no infectadas ejemplo el salamirir y oseltamirir ese es el que también se utilizaba cuando hablábamos nosotros de la pandemia del año que no nunca pandemia quedó un poco muerto etcétera y aquí están todas las partes este es un resumen que aparece en el murray por eso esta parte de mirar el murray que aparece aquí desde el reconocimiento la tensión y adherencia cuáles son las altagonistas receptores de anticuerpos aquí si ustedes los ven acá nosotros nos vamos al número 3 la penetración el número 4 pérdida de la cobertura cuáles son la amantadina aquí están cada uno de ellos ahora relacionados con cada uno el enciclo la inscripción el interferon oligómeros antisentidos RNA antisentidos que veíamos nosotros el número 6 la 7 el interferon el tromar la 7 y cada uno de ellos nombrados ya entonces aquí están todos como resumen aquí el último como resumen la etapa el compuesto la droga y contra qué está hecho y por último nombrales que hay una palabra que no son viriones sino que son viriones y otra palabra que son agentes infecciosos aplicados a la enfermedad para que no nos confunda cuando de repente leo un artista y uno piensa oye aquí están los viriones y uno cree que son los viriones y le pusieron a la red la duradilla y las cambian o no las cambian es otra palabra entonces nosotros hemos conocido aquí la palabra virus realmente la hemos conocido ahora la palabra capsómeno cápside núcleo cápside viroides digamos viriones y viroides viroides son virus que dan a las bacterias ¿ya? y bacterióticos son virus que dan a las bacterias y virus o viriones son virus que dan a las células muy animales y terminamos terminó la micro por qué chiquillos hemos terminado ¿qué? ¿cuáles son los cosas así? de la semana sea como sea aunque me ahorquen tengo que llegar a su solemne para que se la revisen en cualquier horario porque una vez que yo diga puede revisar usted la puede estar solo con la pausa o con la medicina sé que yo no estoy en cualquier parte esa es una segundo usted tiene que llegar al trabajo patógeno por favor cápselo